Y una vez más Me preguntaba esta mañana dónde fuiste Después de aquella equivocada decisión Si estarás hoy como yo caído y triste Por no saber interpretar al corazón Se echó tarde y no quiero ir a casa Tampoco quiero a mis amigos encontrar Es que no puede entender lo que me pasa Solo contigo y tu recuerdo quiero estar Ya nada es igual, todo se movió El sabor a sal, mi boca probó Hoy sé que una esperanza Más de más de lo que imaginé ¿Qué será de ti? Hoy me pregunté Cuando descubrí Amargo el café No sé Comenzar de nuevo Sin ti no puedo, yo no sé El saludito va para el amigo Miguelito González También para Fabrizio Flores y Axel Ortiz Con cariño También para el amigo Andresito Cabrera y Francis Castillo Aguante corazón Me preguntaba esta mañana ¿Dónde fuiste? Después de aquella equivocada decisión Si estarás hoy como yo caído y triste Por no saber interpretar al corazón Se ha hecho tarde y no quiero ir a casa Tampoco quiero a mis amigos encontrar Es que no pueden entender lo que me pasa Solo contigo y tu recuerdo quiero estar Ya nada es igual Todo se movió El sabor a sal Mi boca probó Hoy sé Una esperanza Vale más De lo que imaginé ¿Qué será de ti? Hoy me pregunté Cuando descubrí Amargo el café No sé Comenzar de nuevo Sin ti No puedo Yo no sé Para Lolo Y la abuela Casio Y para toda la gente De los barrios del sur De Chucuma Aguante don Armando Amargo el café